¿Estamos, Román? ¿Estamos? Dale, dale. Bueno, salí con la cuenta, ¿no? A la titularidad, más allá que era... ...físico. Sí, sí, lo intento absorber a jugar. Estuve con mucha fiebre en la semana pasada y... Bueno, no puede estar en el partido pasado. ¿Susufre? Sí, sí, eso es un colo. Yo dormí en la cancha. ¿Colo? Sí, sí, obvio. Un envío anímico entonces por ganar, después de lo que había sido el partido complicado contra Chaco. Otra vez que Belgrano aquí de local, en la cercanía del minuto 60, vuelve con esa fiesta de fuegos artificiales, de las banderas, todo eso, ¿qué es lo que les llega a ustedes, por lo menos de la red, dentro de la cancha? Y la verdad que eso es un envío anímico terrible, porque yo creo que ellos también lo sienten, los rivales, que toda la gente empieza a saltar así, y sea el resultado que sea, es importantísimo. Que no juega claramente a favor. Nosotros juegan en contra y estamos siempre agradecidos por esa fiesta y por cómo nos amiguitamos, porque íbamos matando, estábamos jugando muy feo y la hecha a seguir. Bueno, le preguntó al Maxi Comba también, si les complica después el empate, ¿no? Hubo un ratito antes también, pero me parece que después lo terminan cerrando, como había sido todo el partido a favor de hoy. Sí, sí, antes del empate ya estábamos flojos, estábamos medio desatentos, o desordenados, pero bueno, es un momento del partido que hay que superarlo, no lo pudimos superarlo, no lo pudimos superar porque nos convirtieron, pero bueno, yo creo que eso fue lo que nos golpeó para poder despertar otra vez, acomodarnos y la liquearon. Lo tendrían que encerrar en el primer tiempo, la tranquilidad de lo que generaron en posesión y que se lo vio, ¿no? Sí, obvio, siempre queremos diquear con el campeón, pudimos haber ido dentro de tiempo con un golcito más, pero bueno, ellos te vienen a jugar atrás y te van con otras cosas, más juguimos y se complica un poco, pero gracias a Dios le hagan el golpudo de la ispa. Bueno, entonces la derrota frente a Chaco, que era en la punta y el bueno, el liderazgo con la victoria. Sí, sí, es importante levantarnos después, de una derrota, demostrar que estamos para cosas importantes, con todo el equipo que tenemos, hacer el recambio, hacer las ideas de juego, yo creo que estamos para grandes cosas, estamos llucionados nosotros mismos, y bueno, este partido yo creo que reafirma que ganamos que estamos. No, nada, nada, nada.